El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha participado hoy en los desayunos informativos de Europa Press y allí ha dejado clara su opinión sobre los temas que más preocupan a España en estos días. En primer lugar, la monarquía y la pérdida de imagen de ésta. El ministro ha defendido a la Casa Real Española. Los españoles tenemos que tener una profunda gratitud a la institución y a la persona del país y que en la ambición colectiva de futuro tenemos que compartir ese recorrido con la institución, con el rey y con todos los que en su momento estén llamados a ocupar esa alta responsabilidad. Y desde España todas las miradas se dirigen ahora a Argentina. Gallardón ha advertido de que cambiarán las relaciones con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que habrá será una consideración de la República Argentina distinta a la que en estos momentos existía. Es decir, ese trato preferente, esa consideración de país amigo, esa balanza de pagos desequilibrada que existe en estos momentos, pues lógicamente tendrá una modificación como consecuencia de que el marco de la relación, muy en contra de nuestra voluntad, ellos lo han establecido en nuestra presencia. Y en cuanto a su cartera, el ministro de Justicia ha querido hacer un anuncio importante. Si vamos a endurecer las penas en relación con los delitos contra menores, fundamentalmente aquellos que estén vinculados con agresiones de carácter sexual, pero la prisión permanente revisable será única y exclusivamente para los delitos de terrorismo. Durante el desarrollo del desayuno organizado por Europa Press, el ministro ha especificado que la pena, equivalente a la cadena perpetua, únicamente puede aplicarse a aquellos casos en que la sociedad considera que no hay años bastantes para que una persona recupere la libertad por el daño realizado.